Claro que sí. Nosotros consideramos que esta fusión es muy importante para el sector, como comentabas. Digamos, de alguna manera, esta fusión entre Holtz y Milafarsh estaría generando una nueva megaempresa, un titán corporativo, con ventas cercanas a los 44 mil millones de dólares. Esto es casi tres veces las ventas de Cemex. Y consideramos que lo está realizando en un momento en donde las ventas y los volúmenes de cemento y agregados podrían empezar a presentar crecimientos, esto en medio de una recuperación económica a nivel mundial. Sí van a tener que hacer, de hecho se estima que tendrían que vender los activos que generan entre el 10 y el 15% de su EBITDA. Y estas ventas podrían estar siendo adquiridas por, bueno, estas empresas y estas plantas tendrían que estar siendo adquiridas por otros competidores. Entonces, ahí es alguna de las posturas en donde se considera que podría Cemex entrar a comprar estas adquisiciones. Digo, estas plantas. Plantas que tienen, sobre todo en Europa Occidental. Exactamente. Nosotros consideramos que no podrían hacer estas adquisiciones Cemex, por ejemplo, debido al alto nivel de apalancamiento que tienen. Pero ya reestructuró su deuda, ¿no? Está reestructurando su deuda, pero al final de cuentas no genera suficiente efectivo como para hacer estas adquisiciones. Además, su CAPEX, digamos, el capital que tienen destinado a hacer adquisiciones, a mantenimiento o incrementos, digamos, en sus capacidades, está limitado por estos mismos acuerdos de financiamiento que les han impuesto, digamos, los acreedores de esta misma deuda. Pero sí, efectivamente, aquí tiene una presencia Holcim. Digamos, en general, tanto Holcim como Lafarge tienen mayor presencia en Asia y en África y Medio Oriente. Ahí es, digamos, su mercado principal. Mientras que Cemex, su mercado principal es básicamente Latinoamérica. Cerca del 63% de levita lo generan aquí en Latinoamérica, tanto México como Centroamérica, Sur y Caribe. Entonces, digamos, el tablero está relativamente repartido. Aunque el mercado más importante para Holcim y para Lafarge es en Europa, ¿no? Lo que pasa es que está muy maduro y no crece. No, para Holcim es Asia, digamos, el 36% del EBITDA se genera en Asia. Para Lafarge es Mediterráneo y África, también igual el 36% del EBITDA. En segundo término sí vendría a Europa y ahí es a lo mejor donde Cemex podría enfrentar mayor competencia también. ¿Qué podríamos ver ahí en cuanto a la fusión en México de estas dos? ¿Terminaremos viendo a Carlos Slim y Antonio del Valle aliados de Holcim o se separarán estas operaciones? Definitivamente podría ser una opción. Además, estaría incrementando la competencia aquí en México. Como comentaba, Cemex es muy importante, digamos, el número uno en producción de cemento, de concreto y de agregados aquí en México. Entonces, ya con esta alianza que tiene Fortaleza con Lafarge, pues también podría estar entrando Holcim, digamos, de una manera más fuerte. A lo mejor incrementarían las inversiones que tienen tanto Antonio del Valle como Carlos Slim. Y se podría hacer un poco más fuerte aquí la competencia en México. ¿Ustedes no estiman que, digamos, a estos dos empresarios mexicanos los harían de lado en esta nueva alianza global para el caso mexicano? No creo. Al contrario, ¿los incorporarían? Yo creo que los incorporarían. Definitivamente es una fuerza muy importante estos dos inversionistas y tienen capacidad como para hacer nuevas inversiones y entrar, digamos, de alguna manera en una mayor competencia aquí en nuestro país.